Al final, creo que lo más importante es divertirse. Si uno no siente realmente pasión por lo que hace, estamos hablando de una carrera muy complicada. Uno realmente tiene que tener un sentimiento especial por lo que está haciendo. Querer hacer eso significa querer hacerlo siempre. No solo cuando uno está bien, cuando uno está con ilusión. Hay momentos malos, hay momentos que estás cansado, hay momentos que el tiempo es negativo. Tienes que querer realmente eso con tanta fuerza que todos esos momentos que son complicados los tienes que saber llevar y seguir enfocada en lo que toco. KIA, movimiento que inspiras.